Nos encontramos aquí en el proyecto de reemplazo de la Escuela Juanita Sobal Barro. Este es un proyecto muy esperado por las familias del municipio de Huaco, de las familias del casco urbano, que ya adolecían de un centro escolar muy viejo y que era una demanda de la población y era algo que tenía que hacerse en términos de restitución del derecho de los niños y las niñas. Y esta garantía solo la vemos nosotros cumplida, hecha una realidad en nuestro buen gobierno. Vemos cómo el esfuerzo se ve hecho una realidad. Prácticamente constituyen de cinco pabellones. De los cinco, uno es rehabilitado totalmente, cambiando desde su estructura de techo, puertas, ventanas y todos sus complementos y los otros cuatro prácticamente son pabellones nuevos. Sinceramente ellos no hayan la hora de venir ya aquí a la escuela, están desesperados porque ellos ya quieren estar aquí, mirar lo nuevo.